...adelantar el corner, está Candio para levantarlo junto a Franco Fagundes Atención con esto, se va a adelantar, se va a buscar de arriba 45 con 30 Hasta que minutos vamos a jugar, creo que cuatro minutos más se van a jugar, o tres Bueno, a ver a corner, atención con esto, no va a ser Candio, la deja para Fagundes En el área está Kulda, en el área está Suárez, en el área está la burna El sentacionero busca la burna ¡Gol! Zona Suárez, conazo de la ciudad en la burna En un sonro impresionante, en el primer paro Apareció Matillo en la burna, para meter el frentazo sobre el parante surro Del arqueo healthson, y a los 46 minutos de este primer tiempa Nacional en la cabeza de la burna Coloca el primero en el partido clásico del primer local público en el Parque Central Un centro a medida Y Matillo en la burna, que era suplente hace un poco porque estaba barichada aprovecha la oportunidad, se mete en el equipa y mete un flotazo se mete de héroe en la tarde del parque central y por ahora, ya se lo le está ganando a Peña Luz por 1 a 0, la tarde tenida en tres colores por el momento en el rojo, en la azul y en el blanco, aquí en el parque central el héroe sacó la flecha y con la flecha conquista porque va directamente a los corazones tricolores el Freventino mete un testazo impecable impactante durísimo, cabeció como si hubiera sido un remate con el pie la matía en la borda, abajo contra el palo izquierdo de Dawson superando la marca, creo que era de rack en ese corner, pero que bien que cabeció, que franco fue el cabezazo de Matía en la borda, impecable realmente con una potencia y con una precisión magnífica, abajo contra un palo inatacable ni ocho goleros sacaban esa pelota el Freventino se viste de héroe en el parque central y le da una merecida victoria 1 a 0 parciala nacional Noche con mi ex ¡Gol! 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 ¡Sobre suave suave es impresionante! ¡Gol! ¡Sobre suave suave es impresionante! ¡Para arriba del arquero! ¡Cuánto veíamos que no pasaba nada! ¡Este es un placer arriba del arquero! ¡En los 7 minutos! ¡De este segundo tiempo se ha luchado! ¡Volvió para esta! ¡Sobre suave suave! ¡Volvió para esta! ¡Era distinta! ¡Es diferente! ¡Es realmente! ¡Realmente es impresionante! ¡Es otro jugador para este campeonato! ¡Para nuestro país! ¡Y ojalá que esté incendido para el Mundial! ¡Lo siento! ¡Qué un golazo bárbaro nacional en lucha! ¡En lucha Suárez! ¡Nacional 2! ¡Lucha! 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 ¡En corazón tricolor! ¡Una jugada que no asomaba para nada! ¡Que no generaba riesgo! ¡Pero Suárez es Suárez! ¡Cuando Suárez está cerca del arco! ¡Cuando Suárez está en cancha! ¡Cuando Suárez está encendido! ¡Cuando Suárez está despierto! ¡Y siempre está despierto! ¡Todo puede pasar! ¡Una jugada rarísima! ¡Porque no daba ningún riesgo! ¡Sin embargo Suárez ensayó un latigazo! ¡Impresionante! ¡Un zurdazo además! ¡Un zurdazo de Suárez! ¡De fuera del área! ¡Impresionante como le da Suárez! ¡Impresionante! ¡Como Suárez se acomoda! ¡Como Suárez dispara! ¡Así de zurda! ¡Un zurdazo! ¡El ángulo superior de Dawson! ¡Que queda totalmente parado! ¡Que queda parado lejos! ¡Bien lejos de Dawson! ¡Entra la pelota! ¡Y Suárez se viste de héroe en el parque central! ¡Y Suárez en su regreso! ¡En un clásico! ¡En un clásico con público! ¡Se viste de héroe en el parque! ¡Y se levanta todo el parque! ¡Nacional gana! ¡Nacional gana bien! ¡Nacional está sepultando a Peñarol! ¡Le va a pegar los aros! ¡Nadie le deja pegar! ¡En el choro tarde! ¡Busca compañía! ¡Toma Cernales! ¡Pega el arco! ¡Gol! ¡De Peñarol Mendes! ¡De Peñarol Kevin Mendes! ¡En un momento importante para Peñarol! ¡En un momento importantísimo para el Carbonino! ¡Coloca el descuento en el partido! ¡A los 16 minutos! ¡Mendes! ¡En una definición literalmente! ¡Sobre el parante zurdo del arquero ganadá! ¡Que pudo hacer el arquero reset! ¡Y ahora! ¡En 16 minutos! ¡Coloca el descuento Mendes! ¡Se levanta en el partido Peñarol! ¡De la nada sacó un gol! ¡Y ojo! ¡Ojo que se pone el partido! ¡Y quedó sentido Coelho! ¡Que ya estaba sentido! ¡Y creo que no sigue! ¡Y creo que no sigue! ¡Fíjate como en nada! ¡En un instante! ¡El partido se vuelve a estar en parque! ¡En el partido Peñarol! ¡Porque no tenía reacción! ¡Porque no tenía fútbol! ¡Porque el Nacional le ganaba 2 a 0! ¡Porque el parque era una fiesta! ¡Sin embargo! ¡La buena acción de Lozano en el inicio! ¡Y después! ¡El tiro muy preciso! ¡No tan potente! ¡Pero sí muy preciso! ¡De Kevin Méndez! ¡Abajo! ¡Contra el palo izquierdo de Rojet! ¡Le permite a Peñarol! ¡Primero descontar! ¡Ponerse 2 a 1! ¡Y además! ¡Ahora sale sentido Coelho! ¡Que es un baluarte en el fondo de Nacional! ¡En un instante Peñarol vuelve a meterse en partido! ¡Va! ¡La pelota va a buscar Suárez! ¡Ganavienta a Zurbina! ¡Le quedó para Carvalho en el área! ¡La pide Fagundi va para Suárez! ¡Suárez para Carvalho! ¡La tiene Carvalho! ¡La pelota para Candide! ¡Busca a Suárez! ¡Buscaba a Treza! ¡Digo! ¡La tiene Alfonso! ¡Está en el área! ¡La tiene Alfonso! ¡El taco! ¡Se da para Candide! ¡Segurazo! ¡Ahí está Candide! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Nacional! ¡Golazo de Nacional! ¡Gamilo Cándida! ¡Decidimos una jugada impresionante! ¡Le arrancó Fagundi! ¡La tocó para Suárez! ¡Para el pumete Rodríguez! ¡Picó Treza! ¡El taco de Treza! ¡Que hoy lo cuestionamos! ¡Es real! ¡Pero tiene un taco delicioso! ¡Que habilitó a Candide! ¡Que enganchó para su pierna derecha! ¡Y sutilmente! ¡Con su botín interno! ¡Con el botín derecho interno! ¡La terminó colocando sobre el parante zurdo de Larker Dabson! ¡Cuando parecía complicado para el tricolor! ¡Cuando empezaba a levantar Peñarol! ¡Coloca un gol decisivo en el partido clásico! ¡Decisivo en el trámite! ¡A los 30 minutos del partido! ¡Cambilo Cándido! ¡Clave! ¡Clave en el partido! ¡Clave en la victoria! ¡Clave en la división! ¡Un gol! ¡Realmente! ¡Que se va encaminando para quedarse con el canal! ¡Para quedarse con el clásico! ¡Cándido! ¡Partir en la tarde! ¡Para abortar la reacción de Peñarol! ¡En un momento que asomaba como complicado para Nacional! ¡Se vistió de lujoso Treza con ese taco atrás! ¡Viva la fiesta en el barque! ¡Se cierra el partido clásico Nacional! ¡Que saca amplias diferencias en el campeonato! ¡Se va realmente a una distancia! ¡Impresionante en todo sentido! ¡Y hoy en día! ¡Ahora la chance no ganaría de Calzura sería River! ¡Que está en un buen momento en el torneo de Calzura! ¡Pero después! ¡Todo lo demás! ¡Indica Nacional la definición del campeonato! ¡Porque la anual la tiene casi sellada! ¡Casi sellada! ¡Tenemos! ¡Habrá! ¡Saca de esquina! ¡Que va a corresponder a Nacional! ¡Va a buscar la Rizzo! ¡Va a ir la borda! ¡Se va a adelantar para el tiro libre! ¡Zabala! ¡También está Castro para levantar el corda! ¡Zabala dice! ¡Déjame la! ¡Va a buscar Suárez al área! ¡Está Rizzo! ¡Está a la borda! ¡Corre de un lado hacia el otro Suárez! ¡Lo marcan! ¡A ver qué hace! ¡Va a buscar Zabala! ¡El centro de Zabala! ¡Primer palo! ¡Casi en contra! ¡Casi en contra! ¡Casi olímpico! ¡Reclamaba Suárez que lo desastabilizaba! ¡Miren el que le danza! ¡En la anual Nacional le saca 10 puntos a Liverpool y 17 a Peñarol! ¡Olvidate! ¡10 a Liverpool y 17 a Peñarol! ¡En el caso de la historia! ¡Ahora está igualando la línea nacional de River! ¡Pero River tiene un partido menos contra Cerrito! Pero en el clausura le saca Nacional 7 puntos a Peñarol. Se va a 15 Nacional y con 8 queda Peñarol. Y River puede sacarle más diferencia todavía a Peñarol. Es que no podemos descartar en el clausura porque ha tenido buenos partidos de altibajos, pero ha tenido, es defensor, ¿no? Está ahí medio cerca. Claro, defensor, a ver, River 15 pero con un partido menos, 15 Nacional, 12 Defensor, 12 Deportivo Maldonado. Bien, va buscando la meta aquí, regala y atención a esa. El centro sobre el ángel, la saca la borda, la complementa, la equilibrada, Rochete, le pega el arquero. El arquero Rochete en 54 con 40 será el último. Se va a terminar. Nos queda un minuto. Va a ganar Nacional en el Clásico. Se va a quedar con el partido más importante del año. En su casa, la primera vez que un público. Está ganando Nacional. Le pega adelante, lo va a buscar de arriba a Sabana. Termina ganando la posición en la mitad de la cancha. La va buscando Carvalho, le quedó para Chinella, la busca Torita. Gana el Torito, la busca Carvalho, la peña a Carvalho, la va a buscar Suárez. Le quedó ahora, la tiene Carvalho para Sabana. Ahora está adelantado Suárez, la pide ahora a ver qué hace Sabana. Qué buen pase para Chinella. Está en cuarto, está en cuarto, está en cuarto. Castro está en cuarto y está Loro Castro. Loro Castro para mí esperaba que entrena alguien. Loro Castro para mí cerraba con un broche de oro el Clásico Nacional. Se iba con el 4 a 1. 55 con 30. Se va a terminar, qué bien que lo hicieron. Va a quedarse con el Clásico Nacional, Javi. Es un festejo el Parque Central. Las tres tribunas de Nacional se levantan, gritan, festejan. Se quedarán festejando porque primero se irá la gente de Peñarol. Y terminó el Clásico Nacional. Se terminó el Clásico. Ha ganado Nacional por 3 a 1. Y el Clásico es impresionante. Impresionante el Clásico. Ha ganado Nacional 3 a 1. Ha ganado el conjunto trícolón. Se ha quedado con tres puntos que no son nada menos. Son tres puntos importantísimos por todo lo que indicaba Javi Reciano. Porque el anual se despega y ya casi se asegura con la clasificatoria. Ya con eso, Nacional. Se mete en la definición del campeonato. Ahora tiene que pasar algo. Una casástrofe nacional. Porque aparte del anímico se levanta mucho, ¿no? Para que Nacional pegue el anual. ¿Por qué? Tiene que el Liverpool que está a 10. Es el segundo. Pero Peñarol está muy lejos. Pero Liverpool está muy lejos en el anual también. Y además, el de Causura pelea bien arriba. Y los dos, que son Liverpool, que podría ganar el de Causura. Y Peñarol, que son los más peleadores, los más complicados que uno podría esperar a la definición del campeonato. También está muy lejos. Nacional se encamina a estar en la definición. Gana tres puntos importantísimos. Y todavía que lo complica mucho Peñarol. No solamente porque casi que lo elimina del campeonato. Sino que también lo complica mucho en la tabla acumulada. Pensando en las Copas Internacionales que no es un detalle menor. Todos los clásicos son muy importantes. Todos los clásicos son distintos por algo. Pero este será recordable. Recordable porque es el primer clásico del Partido Central con público. Con el regreso del público. Recordable porque es el primer clásico de Luis Suárez. Quizás el único. Quizás el único clásico de Luis Suárez con Nacional. Porque al paso que vamos Peñarol no va a estar en ninguna definición del campeonato uruguayo. Y Suárez va a jugar estos tres meses y se va a ir. Así que probablemente sea el único clásico de Luis Suárez. Recordable porque estuvo un golazo de Suárez. Un golazo de Suárez. Una poesía de Suárez. De fuera del área. Clavándola de zurda en un ángulo. Recordable porque es un domingo espléndido. Y otra vez. Y otra vez. El fútbol. Salvo algunos estúpidos. Que por algún minuto empañaron la fiesta. Salvo eso. Una fiesta para todo el resto. Nacional ha conseguido. Una gran victoria. Una gran victoria. Ahí van sus futbolistas. A festejar contra Landón Porte. Alguno incluso. Creo que es Franco Fahundes. Que se sube a la Prado. Ahí está Fahundes. Creo que es Fahundes que está. Abundado. ¡Suscríbete al canal!